como anda mis amigos es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de youtube en esta oportunidad compartiéndole el vídeo clásico de los sábados hoy es sábado 7 de diciembre de 2019 y se va el año y el clima como está acá en la ciudad mar del plata se va el año si estamos por entrar en la última semana y media antes de llegar al verano pero el clima no se enteró la verdad frío viento del sur sudoeste mar alterado hemos tenido una semana diría para el olvido y de acuerdo a pronóstico aprovecho a compartirles ya el pronóstico para los próximos días aparentemente entra a acomodarse por lo menos hasta el miércoles que viene la cuestión climática pueden observar un poquito más templada la cosa hemos tenido días de no sé máxima de 17 grados en un otoño la verdad que mar del plata tiene esas cosas pero bueno acá pueden ver el winguru el mar más o menos el vientito después afirma del este después del mediodía pero temperaturas que pueden rondar los 25 grados en algunos casos pero a partir del miércoles según lo que estuve viendo es como que otra vez se afirma el viento al sector del sur y la temperatura entra a bajar pero solamente le comparto los próximos cuatro días que siempre les digo que acá mar del plata ya pronosticará a más plazo de ese tiempo ya es un poco fortuito porque es muy variable ojalá que cambie y que venga alguna masa de aire más templado cálido porque imagínese ya si te descuidas estamos mitad de diciembre hice una recorrida a ver qué novedades había en materia de pesca por la costa marítima mar platense el mar no daba como para pescar en calla estuve por la zona de barese me fui hacia la collera norte donde ahí hice una pequeña nota observé en la zona de la bahía de barese muchísima gente practicando el estándar con las tablitas y agarrando alguna ola mediana porque en esa zona de la bahía ahí hay un reparo al mar abierto y está bueno para practicar ese deporte pocas cañas a lo lejos se veía un par de de buques de guerra no sé qué estarían haciendo tal vez alguna alguna maniobra y después seguí para el lado de la escollera norte como les dije pasé ahí ven la famosa churrería manolo no voy a nada con eso no estoy haciendo propaganda solamente les digo que pasé por el lugar bajando por playa grande y tenemos una linda vista el puentecito famoso que cuando éramos chicos nos llevaba nuestros padres a tocar bocina cuando pasamos por ahí y bueno y el ingreso a la a la escollera norte por el edificio del del inide y me iba hacia el lado de la punta más que nada ahí les comparto el el monumento que le hicieron al ara san juan lo tienen ahí para los turistas que vengan y se quieren sacar una foto una forma de homenajearlos a los a los 44 marinos que bueno que perdieron la vida ya se sabe en esa en esa desgracia hace un par de años atrás el asunto que llegué bueno a la escollera norte ahí observé en la zona del interior donde dice la micro pesca el viento pega fuerte en ese lado cuando viene del sol del sector sur pero bueno la protección de lo que es la estructura de la escollera da para pescar en mar abierto eso para que lo tengan en cuenta cuando bien cuando vienen los vientos del sur sudoeste la escollera norte es el punto ideal en mar de plata para poder pescar al reparo recorrí sobre sobre esos bloques de piedra donde se armó la escollera hace ya muchísimos años bastante cañas pescando de fondo unas cuantas ahí al reparo tomando sol la gente tapiola ese lugar como les dije cuando el viento viene del sector sur por el reparo pero poca actividad vial o lejos en la punta que había unos cuantos pescadores algunos tirando de fondo pero la mayoría tirándole al pejerrey a media agua con una bollita le observé que un aparejo más bien corto de un metro veinte aproximadamente de dos y tres anzuelos chiquitos porque se estaba dando algún pejerrey citó de tipo caramelito o alguno mediano lamentablemente no había medio mundo cuando el medio mundo es tal vez un mal necesario porque si bien está haciendo ruido y levantando ahí con con el aparato de con el aro del medio mundo y haciendo ruido con lo que es todo el tejido de lo que se se arma este arte de pesca tiene la ventaja de que ellos entran a cebar constantemente y el pejerrey es importante para su pesca que exista un cierto cebadero y de esa forma arrimen a nuestra posición donde tenemos los aparejos y vamos a aumentar muchísimo la la chance de pesca ahí había observado un muchacho de remera blanca que sacaba más que otros en general porque él los tenía ahí cebados y eso como les dije es algo que te puede dar una cierta ventaja aprovecho a saludar a un amigo que lo que lo ven ahí encarnando un seguidor del canal que me reconoció y bueno me mandó saludos que dice que bueno que ve seguido los vídeos que les comparto y que en una de esas se anima el año que viene y se compra un calla porque a veces la pesca de costa si uno quiere sacar bastante seguido o bueno tener buenos resultados bueno es diferente o sea yo no no quiero entrar en polémica que es mejor el callo pero son pescas totalmente diferentes pero si uno quiere tener resultados la pesca de costa tal vez no en cantidad no no es lo mismo que ir y tirar sobre un cardumen embarcado pero tiene tiene sus sus cosas lindas para poder charlar disfrutar del paisaje de la ciudad a tomar sol que se yo es como les dije otra forma de pesca que a mí me gusta también pescar de costa bueno el asunto que algún pescarrisito digamos poco y nada decido después de un tiempo pegar la vuelta y cuando estaba regresando para bueno para volver me encuentro también con otro seguidor que le mando un fuerte abrazo que me dice bueno hola miguel como andas que se yo y se le digo bueno y que novedades porque no estoy viendo nada que estuvieran sacando de de fondo no no si saque una pescadillola que se yo bueno me muestra una pescadillola bueno es algo es algo como como les decía la pesca de de costa de escollera no es tirar y sacar y en el momento que le estoy haciendo ahí la pregunta me dice me está picando la caña bueno hagamos la imagen casi en tiempo real y bueno y ahí le muestro que está levantando otra otra pescadillola saco justo en el momento que me que me estaba saludando así que bueno esas son las imágenes que les puedo compartir de este lugar de la escollera norte en la sur del lado externo me imagino que era imposible por el por el viento está muy expuesta la escollera sur del lado externo a los vientos de su sudoeste y del lado de adentro no vi mucha gente había autos pero no nos olvidemos que que ha venido gente ya a diciembre a visitar acá las costas mar platenses el asunto que pegó la vuelta lea era hacer una pequeña recorrida por 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 toda la zona pasar por playa chica cabo corrientes toda la parte de barese tomé la parte de abajo un auto pegado al lado de otro bueno me imagino lo que va a ser en enero ahí no puedes ni pasar y alguno que quiera estacionar ahí se arma enseguida una fila de autos impresionante pero la idea era ver si había algún amigo pescando muy poca gente pescando alguno en la defensa larga de barese o la parte de abajo ahí donde están los artesanos pero sin sin actividad seguí mi ruta yendo hacia el norte o sea hacia mi casa o sunrider si ponemos un punto de referencia observando ahí la zona del casino como es el club de pesca mar del plata también la parte punta iglesia muy poca gente hago una parada donde estaban los molinetes ahí en ameguino en punta piedra y también había tres o cuatro amigos pescando no vi mucha actividad me acerqué un poco para ver si tenía alguna captura y no no tenía nada así que bueno seguir rumbo hacia el norte todo por la zona de las playas de la perla yendo para pasando por la silunzué cardiel y constitución bueno toda esa zona de defensa costera de piedra y nada no había ni un solo pescador y bueno listo se termina la nota y desemboco en sunrider bajo en sunrider acá ven las imágenes de la costa de mar del plata ven como está el mar picado en los corderitos famosos y a lo lejos veo un muchacho tirando para el lado externo de sunrider más bien hacia hacia la costa que pega unos cañazos ahí lo ven cañar dos o tres cañazos digo mira aparentemente tiene un pique es una zona baja esa no hay mucha agua a veces entramos por el calla por esa zona o sea por por la playa de la izquierda y se arquea la caña a lo lejos lo estoy viendo y bueno y seguía peleando seguido por ahí trae alguna bolsa o algo porque ahí no no es zona de sacar algo medio grande importante y aparentemente por lo que veo así a la distancia no sé ustedes lo están apreciando una linda pescadilla es una pescadilla como de kilo por lo menos digo pescadilla porque es un pez un pescado perdón alargado y bueno así que corono el informe de pesca con esta pescadilla y en sunrider hoy a la tarde hay una una creciente interesante eso de las 4 5 la tarde con este viento sur seguramente va a pasar la escollera de lado a lado ahí la escollera las piedras ahí en sunrider vamos a quedar casi sin 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 costa en la playa de la izquierda porque el viento sur infla un poco el mar y las mareas máximas son más alta de lo que dicen las tablas ese es todo el panorama de pesca de calla tengo poco y nada porque las condiciones no se dieron en la semana y si buenas novedades digamos en aguas interiores en albúfera de mar chiquita como siempre agradezco complejo la reserva por brindarme la posibilidad de compartir estas fotos corvinas negras lindas corvinas negras para aquellos pescadores que le ponen garra y van hacia la tardecita y noche algún lenguado también no mucho no hay muchas novedades de lenguado pero que sí de corvinas negras al igual que las corvinas negras están sacando en la valle en las rías allá de casi al norte de la provincia va pasando cerca de san boromón quiero decir muy lindas corvinas negras corvinas negras que rondan los 10 kilos alguna sorpresa de 15 kilos pero bueno es una pesca específica que yo no la he practicado solamente les comparto las imágenes y el comentario de lo que están sacando pero bueno debe tener también sus secretos y saber dónde ir es una zona que hay que acceder con embarcaciones evidentemente pero se está dando muy buena pesca esto lo que se está dando como siempre digo no sé si voy mañana por ejemplo si saco alguna corvina de este tipo por último les comparto algunas imágenes de también de aguas interiores del recreo juan y juan también en san gabriel los que entraron con el viento sur de las semanas dieron con una muy buena pesca de lisas también tiene sus secretos hay que saber dónde ir preparar el equipo específico la carnada con todo lo que eso implica y bueno es una pesca que hay que también ponerle garras insistir y tener cierto conocimiento así que amigos eso es todo lo que le comparto el día sábado cualquier duda consulta me escriben aquí en mi canal no se pierdan el vídeo de mañana que va a estar muy bueno quédate a disposición y nos veremos en el próximo vídeo